¡Hola amigos! ¡Oh, un placer! ¡Eso es la Nación! ¡ Para entrar enщее con los que v нажitamos sin iglesia me dicen La duele de mi vida y la de una verdad que dijo el momento de estar aquí ¡Eso dice la duele de mi vida y pierda compa! el 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 para el 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 Y por una luna, respirar, respirar, Yo solo sé que tú podrás, Olvida que me va, Que te deja de tu mirar. 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 Oh, sí. Yo solo sé que tú podrás, Olvida que te deja de tu mirar. ¿Quieres que esta vez? ¿Quieres ver a mi vida? 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 para que se vuelvan hasta allá, hasta la chingada, hasta por allá. ¿Está lo ponen siguiente en la cuestión de cuánto? ¿Está lo ponen siguiente en la cuestión? 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 Gracias por ver el video.